Muy buenas a todos futboleros, bienvenidos una vez más al canal de El Kike, bueno estamos ante un nuevo vídeo de FIFA 13 Esta vez es un nuevo episodio de la serie de A por la Liga, episodio número 5 y bueno aquí tenemos nuestro primer rival chicos Voy a traer un par de resumen de 2 o 3 partidos en este episodio Vamos a ver, este es el primer sumen del partido aquí, los adelantamos en el minuto 45 justo antes de que el trencilla Pite el final del encuentro, un recorte de Ozil ahí en la medular del área y chupenazo, impenapelable a la red Bien Mesut, bien Ozil que nos ponía por delante Pero bueno chicos ya sabéis lo que pasa en FIFA ¿no? Como dice, como vi ayer un vídeo de Márquez, ¿vale? Fondo Márquez, un buen youtuber ¿vale chicos? Vi ayer un vídeo suyo, si ella no quiere que ganes, no vas a ganar ¿no? Y bueno está claro que en este segundo tiempo se va a ver, mira, el gol de Cález Puyol chicos Decidme si eso es un gol, futboleros, bueno ¿qué cojones es eso? ¿qué cojones es eso? Bueno y nos hace hasta el arquero, Puyol, madre mía no me lo puedo creer este melenudo Como nos hace el empate a uno, bueno chicos, después unos minutos después, en el minuto 62 Un chupinazo del Caníbal Suárez, ya sabéis por qué dio Caníbal ¿no? Porque este tío le pega un mordisco a los futbolistas ¿vale? Ya le pegó un mordisco a Iván Umi, le pegó otro mordisco cuando estaba en la época del área a otro jugador en el cuello Bueno, es un Caníbal Después íbamos a tener un poco de suerte ¿veis? La suerte no se vuelve a liar con nosotros después de habernos chusteado en ese gol en el 1-1 Y aquí tenéis chicos, la pared tan preciosa que no culminamos Benzema la tira afuera, madre mía, Benzema en esta ocasión Y un penalti que vamos a tener ahí, 2-2, ahí está Xavi Xavi no suele fallar, ya marcó en el Mundial en la tanda Ahí va Xavi, nos transformamos en mando a Lama Ahí va Xavi, le pega Parado, madre mía, lo fallamos Ya digo yo que aquí no tiene nada que ver Ea porque yo tiro para la izquierda Él también se tira para la izquierda y lo para Y en el minuto 88, 89 mejor dicho Piqué se eleva y nos marca el tercer tanto Bueno chicos, aquí va a terminar el partido no antes sin tener una ocasión Como la de Benzema que salva la salida del portero Pero la base del palo dice que no, que aquí no marca más goles porque no me sale de mi huevo Acabamos el partido con derrota Es el cuarto partido de esta quinta división ¿vale? No perdón, el tercer partido, otra derrota En el primer partido nos echó de la competición ¿vale? El servidor nos echaron del servidor Perdimos, el segundo partido mapuleamos por 5-0 Y el tercer encuentro lo perdimos contra su uno Ante un buen equipo ¿vale? Y un buen jugador de FIFA Vámonos ya con el cuarto partido Sin antes darle un poco de moral y físico a ti María Perdón que estoy con la elegia más para allá que para acá ¿no? Nuestro rival, ahí lo vais a ver Otro equipo Premier Otra vez Caníbal Suárez arriba Con Fernandinho Torres Fernandinho, lo cogéis chicos Fernandinho Torres Ante un campo nevado Pero bueno, en el minuto 2 Piqué se eleva y gol Piqué se eleva y gol Piqué se eleva y gol Ahí lo tenéis chicos Manda a callar Piqué nos pone por delante Queríamos el ascenso rápido lo antes posible Por la vía rápida ¿Y cómo se consigue eso chicos? Pues ganando partido Si no ganamos, no ascendemos está claro Y bueno, pensé que en la quinta división Iba a ser la cosa un poco más fácil Pero parece que se complica por momento Ahí veis de nuevo el niño Torres Ahí la medular Qué bien se da la vida vuelta Chupinazo y gol Uno a uno Se vuelve a complicar la cosa chicos Y FIFA se vuelve a poner en el modo No marco porque no me sale de los huevos Y lo vais a ver a continuación Bueno, si antes veis como el jugador Rivan nos repite el gol Muy buen recorte chicos Sí, muy buen recorte Un buen gol Bueno, bueno Y ahora vais a ver en multitud de ocasiones Que vamos a fallar Fijaros en esta que sacamos de puerta Daniel es para Xavi Xavi al toque para Falcao Ahí va el Tigretón Ahí va el Tigre La mete entre medias para Benzema Benzema al toque para Phil Ahí va Mesut Le va a pegar Mesut Que me hace ver para el medio Mesut Paradón Paradón Simplemente paradón De esa 7-8 suelen ser goles De cada 7-8 que tire 5-6 son goles Fijaros ahí Madre mía Que mancada de Falcao O mejor dicho Miano Que soy el que lleva el bando Pero la verdad es que Esas goles siempre suelen entrar Y como dijo mi amigo Fan Márquez No entra No entra Chetoluz por delante Y no entra Ahí hemos visto otra ocasión De Ozil Y ahora Iniesta La va a poner para Falcao Falcao la va a poner para Ozil Ozil que se va a dar la media vuelta Y por fin Aunque nos ha costado Que ha rebotado Incluso en el portero En la manopla De ese calvete Conseguimos Ponernos por delante En el minuto 79 2-1 1-2 en este caso ¿No? Como no lo sabemos En un campo nevado Donde yo no sé por qué chicos Cuando llueve o nieva Casi siempre El 80% de las veces Suelo perder Pues nada chicos Aquí habéis visto Acá acabo el partido 16 chutes a 5 Nos alzamos con los 3 puntos Ya estamos a 6 Estamos a 9 Perdón Estamos a 3 puntos del ascenso Vía directa Y estamos a 6 puntos O 5 puntos De ganar la copa De quinta división Tarea no fácil Pero No imposible O sea Tarea no fácil Pero asequible ¿No? Por decirlo de alguna manera Aquí tenemos a un equipo brasileño Nuestro tercer resumen De este capítulo Bueno Equipo brasileño Con el jugador Mi jugador preferido chicos Os tengo que confesar El jugador preferido Para mí No sé si coincidiréis conmigo Los del Barcelona Los del Madrid Es Ronaldinho Ronaldinho para mí Es el mejor Futbolista Que ha pasado por el Barça Con el permiso de Messi Y claro está Vamos a ver chicos Ahí este partido Ya está en un minuto 8 Ahí se va Benzema Ahí va Benzema Tención jugada clara Tira Falcao Tiquretón Pasa del guarro Ahí va Falcao Le pega Y al palo Y eso me pasa por guarrear Porque podía haber Quien caro con Benzema Y haberla puesto En la esquina Con el tío de calidad Ahí Xavi Ahí Xavi Veis que falla una falta Bueno falla Para donde el portero No se puede hacer nada Y en este partido Es otra vez FIFA decide que Para marcar Voy a tener que sudar Ahí veis como Ozil La caracolea bien Eso merece hacer gol Y fuera chicos El balón se va fuera Por poco Pero fijaros ahora En esta jugada Piqué para Albert Donde sacamos el balón Xavi Ozil Benzema Falcao Ahí va Falcao Para Benzema Benzema que mete la directa Parece lento Pero da una zancada abismal Y Chupinazo asegurando Al lado derecho del portero No perdón Al lado izquierdo del portero Lado derecho de Benzema Y nos ponemos por delante En el minuto 40 Ahí que le ha pasado Ahí a Xavi Que se ha caído Iba corriendo Y se ha caído No se si habéis dado cuenta Y Nos íbamos a poner por delante Y íbamos a conseguir El ascenso en este partido No sabemos por qué Minuto 61 Falcao gol Falcao gol Gol de Radamel Gol del Tigre 2 a 0 El ascenso ya era un hecho Chicos No nos podían remontar En este partido Y más con este equipo champion Que me prestó mi amigo Sasuke Gamer Que por cierto Ya le he devuelto Ya me lo ha pedido Se lo he devuelto Ya no tengo a Calito Uriela Por favor Tengo ganas de llorar Pero bueno Todavía tengo algunos partidos Grabados con este equipo champion Ahí va Benzema Tiro de calidad Y ahora sí Eso es lo que decía antes chicos Benzema a las clavas Con el tiro de calidad Es un fenómeno Y ahí tenéis 65 Rompemos ya el partido 3-0 No iba a pasar nada más ¿Vale? De aquí al final Así no se iba a mover Más el marcador Y no íbamos a llevar los 3 puntos Y el ansiado ascenso A 4ª división Ya tenemos solo Fijaros Fijaros Jugadón 2-0 ¿Qué jugadón 2-0? Aquí lo ha quedado ponen Porque me ha encantado ¿Vale chicos? A punto estoy de marcar el cuarto Pero no lo conseguimos El córner no hay nada Que reseñar ahí Se acaba el partido chicos 1527 monedas para nosotros 18 chutes 3 chutes él Y nada Ya somos equipo de 4ª división Pero queremos el título 3 puntos más Y seremos campeones Nos vemos en el siguiente episodio De A por la Liga Un saludo Votad el vídeo chicos Que ayuda muchísimo Ya sabéis Hasta la próxima Y recordad ¡Que viva el fútbol! ¡Chao!